Claro, eso está dentro del proceso de ley, esperamos que ya el Jurado Nacional de Elecciones, con todos estos elementos, pueda emitir la resolución definitiva. Ya fue admitida ya la... Ya fue admitida, sí. ¿Qué expectativas tiene? Porque va a presentar también el tema de los... No pasa nada, ya les dije. No pasa nada, confía. No pasa nada, nos hacen perder tiempo, hay tantísimas cosas que hacer y no podemos insistir en el mismo tema. Anoche el alcalde como que ha confirmado que Manuel Yempén sería el candidato de APP a la alcaldía municipal 2014. Así es, yo ya les dije que a pedido del público, Manuel Yempén está liderando el tema de la provincia, esperamos que en las elecciones internas esto sea confirmado y yo creo que el gran ganador va a ser Trujillo. Pero, o sea, Yempén prácticamente sería el elegido por el alcalde, porque eso va a quedar en tener anoche nuevamente. Bueno, faltan las elecciones internas, pero el alcalde cuando da una opinión de estas es porque en las diferentes asambleas de los distritos, él lidera el primer lugar. Ahora, entonces, ¿va a haber elecciones internas en el año? Ah, pero por supuesto. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo ya está previsto? Todavía no está previsto, tenemos el 7 y el 8 de diciembre, acá en Trujillo, la gran asamblea nacional. Y después de eso, cada región va a comenzar. Y Gloria, ¿dónde participarías? ¿En dónde me elijan?